Hace dos años, en nombre de Arthur Fleck, azotó tan como un huracán. El juicio del siglo. ¿Creen que Arthur Fleck se ha vuelto un monger? Que le he liado parda, ¿sabes? Resulta que he mezclado un musical del Joker con un título en francés. Pues claro, una reacción que flipas. Vestido de chicha. A esta película le podríamos haber llamado la de sustancia. Joder, el bromas pasa totalmente de mi batculo.